Mi recuerdo de Bielsa es positivo porque fue el primer técnico que yo tuve en mi carrera deportiva. Cuando llegué a las manos de Bielsa yo prácticamente era un... Era nada, no era ni un jugador de fútbol, era un pibe así tan normal que jugaba al fútbol porque si no... Corría el riesgo de no tener amigos como pasa siempre en Argentina.